Mami, ¿tú quieres tiki-tiki? Yo no sé tú, pero vine a bailar Yo no sé tú, pero vine a bailar El tiki-tiki para gozar El tiki-tiki para gozar Todas las mujeres que me enseñen el triki Todas las mujeres que me enseñen el triki Que vengan pa' la pista pa' bailar el tiki-tiki Que vengan pa' la pista pa' bailar el tiki-tiki Que vengan las rubias y me enseñen el triki Que vengan las rubias y me enseñen el triki Que vengan pa' la pista pa' bailar el tiki-tiki Que vengan pa' la pista pa' bailar el tiki-tiki Y dicen... Ai, ¿qué es eso? Damas y caballeros, velocidad Se abrió la represa Llámame la policía